para dar inicio a este especial que hemos preparado la mañana de hoy para conversar sobre justamente del delito de apropiación indebida en las comunidades de copropietarios y les decíamos anteriormente que este programa o este especial se creó, se formó o se produjo por la cantidad de denuncias, comentarios y hechos reales, hechos reales que hemos visto donde se han denunciado a los miembros de la Junta de Consejería o administradores justamente por supuestamente existir en el manejo de su administración la apropiación indebida y para eso hemos invitado al doctor Carlos Comenares Echardes, él es abogado, especialista en Derecho Penal y además de eso posee una maestría en Derecho Procesal Penal, en Derecho Administrativo es docente universitario de pre y posgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua también de la Universidad de Quierza Mora de los Llanos y es presidente de la Asociación Civil de Estudios Superiores del Estado de Aragua Muy buenos días Carlos y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa Buenos días Tibaire, gracias a ti por la invitación y bueno, gracias a la audiencia por estar pendiente en este tema tan álgido en estos tiempos siempre a sus órdenes, cuéntame Mira Carlos, yo sé que te estoy metiendo en un territorio que no es el tuyo como la propiedad horizontal pero justamente nosotros, o dentro de la propiedad horizontal pues evidentemente no solamente rige la ley, esta ley primaria que es la ley de propiedad horizontal sino nosotros hemos detectado que el derecho condominial se alimenta de no al menos de 36 normas porque desde la Constitución Nacional, que es la norma rectora hasta el reglamento interno del condominio debe ser cumplido y entonces claro, por supuesto, en el desarrollo de la administración podemos ver, podemos observar que en algún momento pudieran estar configurándose algunos delitos y bueno, no es nuestra área, nosotros no trabajamos con penal y por eso hemos decidido dedicar esta conversación, que espero que sea muy amena para poder orientar a quienes nos escuchan no solamente para poder alertar Carlitos y disculpa que te lo diga, pero somos amigos de muchos años que me salió no te preocupes poder orientar a las personas que pudieran, a los propietarios que pudieran observar que en el manejo de sus recursos pudiera estar cometiendo un delito de apropiación indebida sino también para desanimar y desalentar estas denuncias infundadas que pueden causar muchísimos daños a las personas que de buena fe y de buena voluntad se dedican a administrar profesionalmente en el caso de los administradores y también hacerlo por derecho propio en el caso de esos propietarios que en forma gratuita y voluntariamente se hacen cargo de ellos entonces empecemos por el principio, Carlos bueno, cuéntanos qué significa y qué es un delito de apropiación qué es la apropiación indebida vamos a empezar por ahí, qué es la apropiación indebida ok, fíjense para comenzar es importante hablar de la norma como tal la norma como tal que nos va a regir la apropiación indebida está en el capítulo cuarto del código penal venezolano específicamente en el artículo 466 me voy a permitir citarlo el que haya apropiado en beneficio propio o de otro alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer de ella un uso determinado será castigado con prisión de tres meses a dos años por acusación de parte agraviada eso es lo que establece el código penal venezolano en criollo el delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada y él tiene el deber de devolverla ¿verdad? si no lo hace causa para la otra persona un perjuicio patrimonial o a su legítimo propietario eso es lo que es la apropiación indebida si usted me da un dinero a mí para que yo vaya y le haga mercado usted me lo está dando porque uno porque usted confía en mí porque usted es mi amiga por X o por Y resulta que yo no hice mercado yo me fui de fiesta y derroché ese dinero que me fue confiado para un fin y lo dilapidé a mi gusto eso es apropiación indebida ¿verdad? Mira Carlos entonces yo debo entender dos cosas que entiendo clarito la diferencia con el hurto porque en el caso del hurto no se le entrega ese asunto ¿no? en el caso de la propiedad horizontal para ponerte en contexto eso ocurre con el mandato de administración ¿verdad? al administrador se le entrega bajo una figura del mandato una serie de efectos dinero para que él se haga cargo se haga cargo de lo que la comunidad de propietarios le entrega ¿no? y también lo ocurre con los miembros de la junta de condominios es diferente al hurto porque en el hurto nadie se los entregó ¿no? eso es lo que lo que pueden entender el hurto el hurto lo tomo porque yo quiero porque me provocó el hurto en el hurto lo tomo porque yo quiero ahora fíjate pero fíjate una cosa Carlos quiero preguntarte tratándose de un delito del área penal tratándose de que ese hecho tiene que estar comprobado debe haber previamente en el caso de los administradores o de las juntas de condominios que actúan como administradores algo cierto que diga que yo cometí eso una auditoría o sea unas pruebas ciertas para poder irme y yo al área penal ciertamente tengo que demostrarlo con hechos definitivamente o sea yo no puedo ir a demandar recuerda que el delito de apropiación indebida es a instancia de parte en principio para darle para darle participación al sistema penal yo tengo que denunciar pero yo no puedo ir a denunciar temerariamente yo tengo que denunciar con una prueba en ese sentido se supone que ya yo para poder denunciar a la persona yo tengo que haber hecho una auditoría tengo que tener las pruebas fehacientes de que si se cometió el delito para yo poder para yo poder ir a denunciar me entiende porque si yo lo hago sin pruebas por supuesto eso no va a proceder y me estoy exponiendo a a a las consecuencias de haber yo intentado una denuncia temeraria sin pruebas fehacientes que demuestren el delito ok Carlos cuando se configura el delito cuando yo puedo decir esto es una apropiación indebida existen algunas características imagínate tú en el papel de un de un abogado donde una junta de condominio o perdón un propietario un propietario que se siente afectado que te presente le dice doctor mire yo tengo la sensación o tengo la idea de que la persona encargada de administrar el condominio se apropió indebidamente de un dinero por cualquier razón que tengo que te que tengo que entregarte a ti como abogado para que tú puedas intentar o iniciar una acción como esta definitivamente definitivamente este la prueba la prueba la prueba de que entregaste el dinero o sea tú le diste el dinero a una persona para para un fin determinado eso eso tiene que ser el primer el primer el primer elemento y posteriormente la prueba la prueba de que el dinero que me entregaste fue utilizado para otro fin ¿se me entiende? ok sí, sí perfecto fíjate vamos a ponerte en contexto en materia de propiedad horizontal el condominio aunque no tiene personalidad jurídica como tal si tiene algunos elementos que le dan a tener su patrimonio propio y de hecho nosotros una vez que estamos constituidos un condominio podemos tramitar ante el CENIAT un RIF y entonces ya nos denominan como contribuyentes podemos abrir una cuenta bancaria una cuenta bancaria que le pertenece a la comunidad no le pertenece a la junta ni a un propietario individual y por supuesto esas cuentas se le entrega a la nueva junta o al administrador para que en función de la dinámica del condominio vaya teniendo el ingreso y el egreso el ingreso de todas las cuotas y el egreso de los gastos que se hayan ocasionado pero en algunas ocasiones hemos visto algunas prácticas no deseadas porque también hay que conocer que son prácticas no deseadas donde el administrador o miembros de la junta deciden utilizar una cuenta personal ¿verdad? ¿por qué Carlos? fíjate ahorita en pandemia estuvimos mucho tiempo con la actividad bancaria suspendida y muchos pagos que se hacen en el día a día y todos los vemos se hacen a través del pago móvil porque compra de bolsas plásticas el pago de proveedores hay una cantidad de cosas que el día a día de los condominios requiere que se haga por la vía de la transacción bancaria para no salir de allá entonces hay la práctica de que un propietario pone a su disposición su cuenta ¿verdad? la vacía totalmente para que el condominio a través de esta figura pueda hacer sus giros bancarios ¿no? entonces claro eso no es el deber ser el deber ser que se hagan todos dentro de la cuenta de tu condominio pero puede ocurrir esto ¿no? y en algunas situaciones lo hemos visto que hay personas que dicen que esa acción ¿verdad? el prestar la cuenta y que el giro se haga por esa vía configura una apropiación indebida ¿no? entonces yo quisiera que tú le aclararas a las personas si un elemento como ese que te llega a tu oficina o a tu consulta para ti puede configurarlo si no ha habido una prueba de que esta persona ha hecho ha rendido cuentas porque la primera obligación Carlos que tiene alguien a quien se le entrega el manejo de unos bienes es la rendición de cuenta estamos obligados a los abogados cuando asumimos los asuntos ajenos están obligados a los administradores y está obligado todo aquel que maneja bienes de terciera entonces regreso a la pregunta esta situación el utilizar una cuenta diferente a la de el ente condominial pudiera constituir una apropiación indebida bajo qué circunstancia sí y no te explico fíjate bien si yo utilizo una cuenta diferente a la del condominio a la cuenta jurídica del condominio o jurídica o la cuenta habitual ¿verdad? ok ¿por qué yo la utilizo? ¿cómo la utilizo? ¿quién me autoriza para yo utilizarla? ¿me entiendes? o sea se supone que si yo estoy utilizando mi cuenta personal para beneficio de la colectividad o del grupo de personas que viven en mi edificio en mi comunidad se supone que independientemente que yo lo haga motus propios tengo que tener una autorización del condominio eso como primero ¿verdad? porque si usted me está transfiriendo a mí su dinero sin autorización del condominio eso es a título personal ¿verdad? ahora bien a título personal también puede configurarse el delito de apropiación indebida porque si entre usted y yo quedamos de acuerdo que mira me voy de viaje te voy a dejar el dinero para que usted pague el condominio por favor chévere si y resulta que yo no lo pagué ¿verdad? y yo tengo las pruebas suficientes de que yo te entregué el dinero y para ese fin ahí hay apropiación indebida ¿me entiende? vamos hacia atrás con respecto a utilizar el dinero del condominio o prestar la cuenta para agilizar por la practicidad de estos tiempos que es muy normal ok yo debería tener una autorización del condominio para poder hacer eso porque si yo no lo estoy haciendo ahí también hay una irregularidad según mi criterio ojo acuérdate que yo no soy especialista en la materia condominial pero en la materia penal ¿verdad? si yo por ejemplo para yo poder recibir el dinero del condominio o sea tiene que haber un porqué mira la cuenta está bloqueada la practicidad no tenemos pago móvil x o y se necesita una cuenta yo la pongo a la orden ¿verdad? bueno pongo a la orden mi cuenta para facilitar ok yo debo tener una autorización debe haber un acta donde se me autoriza a recibir el dinero de la comunidad y ese dinero utilizado para tal fin si eso está reglado de esa forma no hay problema el problema se presentaría si después que me dan la autorización para que yo haga para que yo reciba el dinero en mi cuenta y tengo toda la formalidad que que el condominio me da la autorización y yo y yo pongo este dinero para un fin que no fue determinado allí hay apropiación indebida ¿me entiendes? o sea yo tengo que a esto además lo ideal Carlos es que además de la autorización dada expresamente o tácitamente porque a veces la dinámica de los condominios funciona totalmente diferente ¿no? tiene que haber una rendición de cuentas de que hice yo con este dinero que ingresó a mi cuenta ¿es cierto? si eso va intrínseco eso va eso va intrínseco recibí tanto dinero lo dispuse para esto por supuesto demostrar es informalmente es informal o formalmente debe haber una rendición de cuenta dependiendo como yo reciba esa autorización si la recibí formalmente desde la junta de condominio me autorizaron formal por supuesto mi rendición de cuenta debe ser formal ¿me entiendes? si si usted me da su dinero a título personal para que yo haga algo de pague la electricidad yo por supuesto mi rendición de cuenta es informal con el recibo mira aquí está el recibo de la electricidad ya cancelado o sea esa es la rendición de cuenta informal eso demuestra que yo utilicé el dinero para el fin que me fue solicitado igual en el en el ámbito formal del condominio mira fíjate Carlos en materia de condominio nosotros tenemos tenemos el administrador tiene una obligación de rendir cuenta informe anual ¿verdad? al término del ejercicio hay varias formas de rendir cuenta una se hace mensualmente cuando yo explico cuánto ingresó y cuánto egresó con los comprobantes respectivos y la ley inclusive en el artículo 20 la ley de propiedad horizontal establece la obligación para el administrador que cuando cualquier propietario le exija los comprobantes él está en la obligación de demostrárselo hay una pequeña rendición de cuenta eso que tú llamas informal se ajusta perfecto a esto y formalmente una vez al año hay que rendir el informe mostrar los soportes y todo eso forma parte de ello en ausencia de esas rendiciones de cuenta y de esos exámenes es que una persona pudiera pensar que al no tener ese informe no tener esa información pudiera pensar que existe una apropiación indebida pero más allá de pensarlo tiene que demostrar esto es lo que tú entiendo lo que tú me dijiste tiene que demostrar en el momento de su denuncia la ocurrencia de ese delito de esa distracción o como yo le llamo de esa gestión ilegal una gestión desleal indudablemente que la prueba es fundamental ahora vamos un poquito más allá fiscalía la fiscalía que es el órgano que recibe las denuncias penales y por favor me corrige si no es así exige una prueba o solamente con la denuncia suficiente para poder tramitar la querella bueno te cuento definitivamente definitivamente este debo consignar la prueba porque si yo no lo hago lo más probable es que el delito o el presunto delito sea desestimado por los organismos jurisdiccionales en este caso el ministerio público o se dice PC el organismo dependiendo donde yo coloque la denuncia ¿verdad? porque al no haber pruebas no hay motivación para la investigación aunado a ello es importante que sepa que por el tipo de delito esa es la practicidad del ejercicio por el tipo de delito el ministerio público no va a investigar a menos que a menos que la cantidad de dinero ¿verdad? malversado o dilapidado sea en grado superlativo para poder yo motivarme a hacer una investigación si no es así yo este necesariamente yo tengo que consignar las pruebas porque volvemos a lo que dije en un principio la denuncia temeraria yo debo ir a la fiscalía o al órgano jurisdiccional a colocar la denuncia cuando siento que se me ha violentado un derecho pero yo debo decir mire el señor Pedro Pérez se apropió indebidamente de mi dinero porque el día tal le di tanto dinero para que me pagara el servicio eléctrico aquí está la prueba aquí está mi transferencia y hasta la presente fecha ya han pasado dos años y el señor no me pagó el servicio eléctrico a las pruebas que me cortaron me cortaron la luz aquí pedí el estado de cuenta de la compañía eléctrica y estoy insolvente esa es la prueba entonces ya yo estoy eximiendo a los organismos jurisdiccionales de hacer una investigación porque prácticamente yo estoy consignando la investigación estoy consignando las pruebas que hace el órgano jurisdiccional lo que hace es notificarle a Pedro Pérez que está incurso en el delito de apropiación indebida y lo llaman a hacerle una entrevista para que le explique por qué o qué pasó y dependiendo de esa entrevista va a ser imputado o no ok entiendo perfecto mira estamos hablando con el doctor Carlos Pumilenares de tarde abogado especialista en materia penal por supuesto también amigo de muchos años y esta plática y te agradezco muchísimo Carlos porque sé que a los abogados se nos hace difícil a veces hablar en términos que la ciudadanía nos entiende y lo estás haciendo de forma muy didáctica estás haciendo buen uso de la docencia como buen docente que eres cuáles serían las consecuencias de intentar una acción en contra de una persona a quien se le ha acusado de apropiación indebida cuando las cuando las acusaciones son falsas cuando uno ha presentado pruebas o las pruebas no son suficientes en ambos casos nos gustaría saber cuáles son las consecuencias ok continuando y respondiendo a tu pregunta las consecuencias pudiesen ser muchas pero fíjate bien si yo interpongo una denuncia temeraria por llamarlo así sin fundamentos sin pruebas ¿qué estoy haciendo? estoy perjudicando a una persona causándole un daño que tal vez tal vez pudiese ser irreparable ¿verdad? porque este pudiese ser un daño pudiese ser no es un daño moral es un perjudicio entonces yo soy responsable de esa acción y por ende la persona que está agraviada puede ir a los organismos jurisdiccionales a acudir de tal manera de demandar no la restitución de ese derecho porque el daño moral causado es muy difícil de de solucionarlo también depende del baremo individual de la persona que tan amoral o moral sea ¿me entiendes? pero definitivamente hay un daño como lo establece el código civil el que causa un daño tiene que repararlo por eso es que la norma nos establece y los procedimientos penales nos establecen que para poder demandar nosotros tenemos que demandar con fundamento en el ámbito que sea penal civil este cualquier ámbito yo no puedo demandar sin fundamento ¿verdad? en la única saliéndonos un poquitico pero a manera de ejemplo en la única materia es donde yo pudiese demandar por una simple noticia crímine pudiese ser en el delito de homicidio y allí está obligada la institución jurisdiccional de investigar rápidamente pero en este tipo de delitos no porque son delitos ¿verdad? de acusación de parte agraviada entonces si yo volve interpongo una denuncia o temeraria o basada en falsedad o sin prueba alguna este las consecuencias para la persona las consecuencias mías que coloqué la denuncia son las consecuencias este son graves en la medida que la persona agraviada se sienta agraviado y quiera tomar quiera restituir su derecho porque estoy sujeto a una demanda por ejemplo daños y perjuicios es importante destacar que los daños morales no hay cuantía entonces es un terreno escabroso por eso mi recomendación para las personas que pretenden incubar una demanda por apropiación indebida o por cualquier tipo de delito que se asesoren con un especialista en la materia para que este que se asesoren bien ojo entre comillas y subrayado que se asesoren bien al momento de que usted sienta que le fue violentado un derecho entonces asesórese y posteriormente al asesoramiento jurídico usted decidirá si decide este demandar o decide la vía conciliatoria que también es válida ¿me entiendes? entonces bueno ya que estás hablando de recomendaciones para las personas que sienten las personas que sienten no las personas que tengan fundados motivos de pensar que en su comunidad se está cometiendo una percepción indebida tú le estás dando unas recomendaciones ahora ¿qué recomendaciones podrías darle al caso contrario ¿verdad? a el administrador o al miembro de la junta de condominio que ha sido denunciado por apropiación indebida que puedes recomendarle en este sentido mira la persona que fue la persona que es demandada por o acusada por apropiación indebida lo primero que debe hacer es buscar el asesoramiento de un especialista en la materia ¿verdad? y por supuesto prepararse para el evento ¿cómo me preparo? o sea si yo soy si yo estoy demandado por apropiación indebida ¿qué es lo que tengo yo que hacer? demostrar que que no hay tal apropiación indebida acuérdate que un litigio es una pugna entre dos partes tú me acusas y dices que sí yo me defiendo y digo que no si hay unas pruebas por supuesto que son irrefutables por supuesto ahí no hay problema yo me tendré que someter a la justicia ¿me entiendes? y y lo que y lo que ella me indique mi recomendación siempre va a ser al administrador de manera formal pues la junta de la junta de condominio al administrador de la junta de condominio o a la persona encargada de 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 llevar los dineros de 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 la comunidad simple y llanamente que busquen asesoría asesoría legal si la persona es demandada por supuesto buscar asesoría ¿verdad? y verificar el estado y grado y condiciones de las pruebas que le son presentadas en su contra pero para eso usted tiene que buscarse siempre un profesional de la materia un profesional de la materia no debe presentarse solo a ninguna instancia no nunca porque este va a estar a merced y me y me y me disculpan que utilice esta palabra pero es la la cruz realidad de lo que vivimos en Venezuela va a estar a merced de los funcionarios que que lo vayan a investigar ¿me entiendes? además que se le va a claro y que además son funcionarios que que en el caso no tienen pericia en experticias contables por ejemplo ¿no? que es una cosa bien interesante ¿no? y a lo mejor pueden emitir un juicio a priori sin tener los elementos para poder tramitar bien esta investigación es mi criterio ¿no? es correcto e incluso esas esas experticias contables presentadas pueden ser refutadas porque yo tengo derecho a defender yo también tengo derecho a contratar o especialistas en la materia si considero que esas experticias están viciadas por darte un ejemplo eso 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 pertenece al ámbito del debido proceso del derecho a la defensa oye Carlos de verdad que ha sido una conversación muy grata una información muy cercana a la comunidad y y por supuesto estas recomendaciones finales eran así como bueno el elemento que faltaba la guinda que le faltaba a el helado como lo decimos coloquialmente tengo que agradecerte generosidad el haber dispuesto de esta mañana una hora para poder asesorar a las personas que viven en comunidad y bueno y esperamos poder tenerte de nuevo de invitado en el programa en una segunda oportunidad o una tercera porque ya es la segunda vez que participas con nosotros sí bueno siempre la orden este acuérdate que ciudadanos somos todos y no todos somos abogados y nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento de lo que es la norma estamos en la obligación de orientar de orientar como personas como amigos como ciudadanos al que no sabe o al que no tiene la orientación entonces de más está decirte mi amiga Tivaide mi amiga de la vida mi hermana que estamos a la orden y cuando usted me requiera allí voy a estar en tu programa y donde sea hay muchísimas gracias una última una última concesión si alguna persona nos está escuchando y quisiera contactarte para una asesoría cuál sería el punto de contacto cómo hacer contacto contigo bueno pudiese hacer contacto este conmigo por mis teléfonos particulares que sería el 0414 1460995 y el 0412 1330017 con el mayor de los gustos lo atendería simplemente que 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 parte de de Tibaire Altú o del programa o de o de micondominion.com este este se le va a atender bueno muchísimas gracias carlos y hasta otra oportunidad gracias hasta luego feliz día pero acabamos de conversar y termina la conversación con el abogado carlos colmenares es tarde con quien tuvimos un especial hoy acerca del tema de la apropiación indebida en la propiedad horizontal la de que el el o de o de el el ¡Gracias!